Vamos a vivir junto a Marcelo Lewandowski y el querido Conejo Tarantini. Los primeros 45 minutos ya están jugando aquí en Sarandí. Ya están jugando Arsenal y Boca. Y aquí la tiene Alemán, que entregamos al costado izquierdo para Milo. Alemán es una de las revelaciones que tiene el campeonato del fútbol argentino. La pelota que se pierde por un costado. Ahí la trae para Boca, que ya rápidamente hacía por el costado derecho poder Cristaldo. La quería entregar para que la busque por allá el goleador que tiene Boca. Señoras y señores, se viene Boca. Boca, vendrá al centro de grana. No, prefiere dársela a Cristaldo. Otra vez ahora para Carrizo, que aparece para la derecha. Boca sueña con el primero, Carrizo y con la zurda. Y un desvío. Señoras y señores, ahí tiro de esquina para Boca. Le va a pegar esa pelota a Castellani. No es fuerte abajo el lío. Ahí Castellani para hacerlo. Castellani a costa. Atención que le pega Carrizo. Tiro de esquina. Ahí tiro de esquina para Boca. De mano para hacerlo estaba San Román. Le pegaba a chance a pelota el jugador Saldivia. Intentaba y no podía Celaya. Este es Castellani. Castellani recupera la pelota otra vez. Ahora Saldivia. La metía para Palacios, que muy rápido quiere cruzar el Cata. Llega Palacios. Señoras y señores. Por el primero, por el primero. Se lo pierde Palacios, que le ganó con mucha facilidad al Cata Díaz. Tenía un poco más de libertad, pero ahora... Alemán que se viene, lo tiene Alemán. Picaba por izquierda y no podía. El jugador Carrera está habilitado. Señoras y señores. Carrera, 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 Carrera al centro. Aguirre, Aguirre, Aguirre. El Cata. Cuando justamente le decía el Conejo Tarantín rompió línea Arsenal. Sobre el sector izquierdo apareció el jugador Carrera. Se ha salvado Boca. Inciva. Castellani. Señoras y señores. Se viene con la pelota. Boca con Carrillo. Gigliotti fue al área. Libra Costa. Gigliotti, 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 Gigliotti. Y no lo canta, no lo grita, no se abrace. Travesanio. Travesanio acaba de salvarse. Arsenal cerca estuvo Boca del primero. Este es Gigliotti que tuvo la más clara de Boca. La pelota pegó en el Travesanio. Pero se viene Lucianito a Costa. Ahí la tira a Costa. Pica Gigliotti. Y a Costa. La quería entregar para Gigliotti. Sale Andrada. No puede Andrada. Sigue Gigliotti. A ver en qué termina Gigliotti. El enganche Gigliotti. La zurda. Andrada. Andrada y Andrada. Se queja a Carrillo que estaba para el otro lado. Ha llegado otra vez Boca. Ha llegado Gigliotti. Cubas. Castellani. Inciva. Este le va a pegar. Olvidate. Este le pega al arco. Le pega, le pega. Inciva. Antes de recibirla ya sabía Inciva que le iba a pegar. Saque de arco. Le va a pegar a esa pelota Aguirre. Señoras y señores. Se viene Arsenal. Le va a pegar Aguirre. Aguirre y el centro. La bajada. ¡Gol alemán! ¡Gol! 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 Pelota tapó Andrada. Y digo gran pelota porque no dio rebote. Era complicadísima para el uno de Arsenal. ¡Gol! 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 Mano, 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 mano. Ledesma a punto. Estuvo de marcar el gol para Boca. Carrizo. Viene el centro para la nova. Carrizo, 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 Carrizo. La metió para Suárez. Suárez, 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 Suárez. Es el centro. Entraba Ledesma Corner. Final del partido. Señoras y señores, la tuvo Boca en la última. La tuvo Boca en la última. La manejó bien de todas formas el equipo del Vasco. Uno para Arsenal. Uno. Uno para Boca.